¿Cuánto dinero gana Amancio Ortega por segundo, minuto, hora, día, semana y mes? Antes de nada, recuerda seguirme para no perderte ningún dato sobre dinero. Por segundo, 72 euros. Por minuto, 4.340 euros. Por hora, 260.416 euros. Por día, 6.250.000 euros. Por semana, 43.750.000 euros. Y por mes, 175.000.000 euros. Comenta, ¿cuál te gustaría que fuera la siguiente persona?